Hola amigos de YouTube, como ya verán en el título del video, sí es verdad lo que dice. Así que presten mucha atención, por eso este video va a ser como un anuncio, pero va a ser muy cortito. Así que espero no me digan por qué lo hago muy corto, sino es para que ustedes sepan, bueno, los fans del K-pop o fans de los grupos que voy a mencionar aquí. Sí, dice que va a haber un concierto online en TikTok para los fanáticos, aunque la pandemia por el COVID-19 nuevamente provocó la cancelación de múltiples giras, la música no se detiene y ahora incluso llega a cruzar las fronteras vía TikTok. El 25 de mayo se realizó un concierto en formato vertical gracias a la popular red social, el llamado TikTok Stage Live from Seoul, o sea, en Corea. Cuenta con un line-up de populares artistas coreanos y además de la presentación musical, también recaudará fondos para una buena causa. Ahorita les digo la hora, esperense. Los grupos confirmados son Los cantantes invitados grabarán un saludo a los fans que se conectarán en la transmisión. Bueno, ¿a qué hora vea el concierto al Stage Live? Pues el evento se realizará el 25 de mayo, como les dije, a las 6 p.m. KST o de la coreana. Y en Perú el concierto estaría iniciando a las 4 de la mañana, el 24 de mayo, no el 25, sino el 24 en Perú. Saben que es 14 horas de diferencia, así que en Corea es 25 a las 6 p.m., pero aquí en Perú es de 24 a las 4 de la mañana. Y dice, ¿cómo ver el concierto de TikTok Stage Live from Perú? La transmisión se realizará vía TikTok en la cuenta oficial de, aquí le voy a poner, arroba tiktok-buffstage. Puedes seguirla para recibir la notificación al momento en que inicie el evento. Y pues básicamente dice eso. Aquí estaré poniendo un video de los grupos. Igual ya les informé quién es, así que pues espero que vayan a ver. Va a ser por una buena causa, se va a recaudar ya saben fondos, así que vayan a ver la cuenta. Estén muy pendientes el día 24 en Perú. No sé, en sus países ya vean la hora de diferencia de entre Corea con su país. No sé, ya sea Ecuador, Argentina, México, Bolivia, Venezuela, bla, bla, bla. Son 14 horas de diferencia, ¿ok? Ahí calculen o busquen en Google hora actual de Corea y ahí seguían ustedes. Ya van a saber qué día es excepcionalmente. Pero en Perú, para los que son peruanos, es el 24 de mayo a las 4 de la mañana. Yo sí voy a estar ahí conectada. Y pues ya les estaré informando por YouTube. Yo también voy a hacer un video, así que perdonen la bulla de atrás. Había mucha bulla. Y ya pues, así que ya, eso era lo que quería. 3, 2, 1, 0. Y ya, eso quería informarles, así que espero que se suscriban a mi canal. Denle like a este video si les fue de buena información este video. Porque eso también quiero informarles a ustedes para que sepan. Y ya pues, eso y ya. Ahora sí, bye. ¡Gracias!